Hola, muy buenos días a todos los suscriptores de Apicultura Pequeña Gigantes en el día de hoy les traemos un método que nos han preguntado mucho en los chats nos han preguntado cómo hacer para que un enjambre sea un éxito para que cuando lo atrapemos no se nos escape entonces aquí tenemos un enjambrecito en esta guauda ahí hay un enjambrecito, lo vamos a meter a un cajón y le vamos a mostrar el método para que por el estrés del trasiego que se va a hacer la reina no se vaya a ir le vamos a mostrar el paso a paso, espero le sirva y nos vamos a hacer el rescate bueno, ya ves el proceso, los materiales que necesitamos es tres marcos con lámina estampada una jaula con candy aquí el éxito de esto es buscar la reina, encontrar la reina y introducirla listo bueno, entonces lo primero es vamos a mirar el enjambre vamos a bajarlo darle humito vea que belleza un poquito de humo vamos a bajarlas allí donde podamos trabajar a lo bien está pesada tiene harta vez una vez le digo ah, pongas la careta no quiero y uno no sabe que clase que belleza de mucho hombre mira que no me vaya a torcer oye que belleza que belleza a mis 3 3 6 4 2 6 1 2 3 3 5 1 2 3 4 ¡Suscríbete! 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 Está viendo un solazo. Aquí estamos a 900 metros sobre el nivel del mar. Es una zona bastante cálida. Y las abejitas se nos estresan un poco. Un poco no harto. Ahora, los vamos a dar a la tarea de buscar la reina. Con mucho cuidado. mi esposa que es la experta en buscar la reina bueno, para que no nos va a morir la cría vamos a meterlos en marco y él nos cambia el plan porque pensábamos que era una enjambre que estaba recién llegado y resultaba con Tese que era una colonia ya establecida aquí tiene presencia de copas copas celdas iban a enjambrar iban a enjambrar aquí podemos ver la postura tan hermosa que tiene esta reina vamos a coger increíble como tienen de pole poquito casi la reina si es un enjambre viejo no, pero fue porque la apreté, que pesa la verdad es que el calor es impresionante pero aquí ya hemos sacado dos panales con las crías y a rogar al cielo para que no nos vayan a morir del calor bueno, estamos buscando la reina acá en la guadua y aún no la hemos visto puede, 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 puede que esté acá que haya volado para allá, no más abrimos la guadua o esté metida por allí, por entre por ahí, véala, véala mírela, acá mírela, acá ya está actúre la reina aquí está véala, ahí véala, véala venía ay la cogió dónde está Germán y quería ver la reina listo, véala, ahí está la vamos a marcar bueno, vamos a marcar esta reina ay, ay, ay aquí llegaron las abejas se pican quieren defender la madre ahí vamos, vea listo vamos a meterla a la cajita aquí está la cajita mire amor mire la cajita vamos a tratar que aclare la cámara ya quedó dentro de la cajita y listo ahorita hay que ponerle un alambrito para meterla y asegurarla o con un cauchito yo creo que es mejor un alambrito listo vamos a acomodar la reina en el sitio está haciendo un calor impresionante estoy pagado nosotros estamos enseñados a trabajar 1800, 2000 metros cuando bajamos acá a zona caliente siempre nos deshidratamos siempre nos da un poquito duro hay muchos apicultores que trabajan en estas zonas inclusive aún en zonas más bajas y bueno nos podemos quejar debemos dejar de ser tan flojitos ahí queda la reina ella mientras se come en este candi este candi de acá dura más o menos dos o tres días o según la necesidad que ellas tengan de liberarla puede que la liberen el mismo día a ella le va a pasar el estrés y de esa manera vamos a asegurar de que el enjambre se quede este pensábamos que era que era un enjambrecito que había acabado de llegar resulta que ya tenía varios días de que había llegado aquí podemos ver los los panales y lo que se va a hacer acá en el momento es vaciarle estas abejas allá eso se van a vaciar y vamos a colocar el cajón allá donde está el resto de abejitas allá en el sitio donde está por acá tenemos personas que están trabajando cerca ya sienten ya la reina allá allá se van a posesionar bueno como no encontramos nos encontramos con una sorpresa acá entonces voy a aprovechar y le voy a dejar de una vez estos marcos con lámina estampada vamos a dejar las yes mirando pues hacia el centro y esto sería otro otro video vamos a dejarle este marquito acá también pero todavía toca sacudirle las abejas que están en el tarugo yo creo que traemos para acá usted tiene que oler la reina y esa la colocó en un solo marco veala ahí está en el medio vea como la persiguen vea listo déjala un poquito de humo bueno vamos a vaciar ahora vamos a hacer algo van a querer volar allá ellas van a sentir la reina ahí vamos a dejarlo ahí ya que se peguen y luego lo vaciamos en el cajón son las maniobras que le toca hacer a uno vea mira espera tenga hay tan chévere quedaron todas ahí en la canoí vamos a dejarlo ahí para que sientan la reina vamos a poner el resto de las hermanas y la reina listo ahí fin del trasiego fin del trasiego ahí podemos observar ahí están las guadudas donde estaba el enjambre y acá vemos un poquito de abejas un poquito que quedó ellas van subiendo igual veanlas y debajo de la guaduda pues también hay hay unas poquitas sí pero igual ellas terminan allá dentro del cajón donde está la reina y 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 Gracias por ver el video.